¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! ¿En black qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos. ¿Qué semana hemos tenido de CSGO? La Blast Pro ha sido increíble. Y no podíamos empezar de otra manera con este 1 vs 4 de device con la Deagle. Una jugada tan estúpida. Fijaros en lo que va a hacer. Es muy, muy, muy absurdo esa jugada. Aunque no le sirvió para ganar al final. Evidentemente fue contra Navi. Pero esa jugada ha quedado para la historia. He conseguido mi primer triple después de 1500 horas. Vamos a verlo. Falla un disparo. Y se casca una pedazo de triple el animal. Muy buena. ¡El Ace de Onda! ¡Vamos a verlo contra G2! Esto también lo he visto. Fliparos. Onda, nuevo fichaje de furia. Y hace esto a G2 en una eco, chavales. Entonces, fijaros con lo que va. Deagle y ya está. Ni tenía chaleco. Y como veis, Hunter ahora mismo está corriendo hacia la bomba de B. Y Onda le va a estar esperando. Quiere el Ace. Y esta fue la carta de presentación, chavales, de Onda. Un poco decepcionante el nivel de G2 en esa Blast Pro. Pero bueno, el nivel estaba muy, muy alto. ¿Por qué debería moverme? Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene el pick. Le tiran el humo. Y se va a hacer a todos desde ahí, ¿no? Bueno. Cegado ahí a través del humo. Otro a través del humo. Otro a través del humo. Maravilloso. Y otro. Bueno. Chavales, si os pasa esto, no os mováis. Y así os hacen la ronda. Siguiente clip. No sé cuál es este, la verdad. ¿El de Flick de Simple? Ay, sí, sí, sí. Bueno, este es absurdo. O sea, este es muy heavy. Fijaros, ¿eh? Están yendo los humos. Con toda la calma. Pim. Es que es tan loco ese tiro. Ese muy, muy loco. Por cierto, Simple llorando cuando gano el torneo. Normal. Normal. Vamos a ver la jugada más estúpida. Mientras. O sea, se lo merece, tío. Ya se merecía una alegría. Ahí tiene a uno. Le mata en Ouskop. La verdad, la jugada un poquito absurda es... Bueno, encima te suicida. Bueno, no ha sido el mejor final. Pero jugadón. Vamos a ver ahora Electronic. Esta jugada creo que no la he visto. Este partido no la vi. Vale. Es que hablando de todo un poco, Navi, que yo sepa, ha perdido el primer partido y a partir de ahí han llegado hasta la gran final, chavales. O sea, eso es una locura. Avanzar desde la primera ronda de Lower, ¿eh? Hostia, pues menuda ronda. Menuda ronda. Y el tío tan tranquilo después de sacarse tremenda tula encima de la mesa. Vale, pues vamos a ver ahora un Ace a puro Ouskop en 7 segundos, dice. Vamos a verlo. A ver cuándo empiece el festival. ¿Cuándo matar primero, supongo? Sin apuntar, debe ser. Ahí empezamos. Vale. Ese tiro era complicado, ¿eh? Con diferencia... Pues una jugada para la historia. Ojalá yo me sacase eso. Vamos a ver ahora el ninja de simple. También en este partido que no he visto. Hostias. Ojo, en Pleasanti se puede decir que perdió el partido por errores a sacos, ¿eh? Pero a puto saco. Madre mía. Mira la cara de Blaine diciendo la madre que los parió. Y creo que ese último clip antes de ir a la segunda sección... Ese tampoco le vi. Nath contra Evil Genius sacándose un Ace. Vamos a verlo. Ahí se le deja tocado. Mira qué tal le deja puntita de caramelo, efectivamente. Aquí un poquito de carencias. Y ahora empieza el festival. Me cago en la leche. Con una Deagle bien usada lo que se puede hacer. Brutal esta jugada de Nath. Pues ahora vamos a por la segunda sección. Y es hora de reírnos un poco como siempre, chavales. Primer clip. Vamos a ver a Boomish. Liándola. Esto lo he visto. Esto lo he visto. Yo cuando la vi estaba en plan... ¿Veis esta cara? Es la que puse. En plan... Ay, 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 ay. La gente poniendo 500 State Cool y luego poniendo bot. He matado a alguien accidentalmente con el cuchillo. Vamos a verlo. What? Pues toma ya. Con la calma. Estaba tocadito. Y encima llevaba la Magnum. Pues con más razón. Con más razón. Vale, el ICHE flasheado. A ver. Este partido creo que le vi también, pero no... A ver. Hostia, si está todo blanco. Ese eje está cegado, chavales. Está todo blanco. Fijaros, fijaros, fijaros. Pero... Hora de normal que le maten. Si es que lleva media hora. Hostia, el cast es descojonándose su cara. Si no le han tirado tres flashes, no le han tirado ninguna. Qué bestia. Siguiente clip. No creo que este One Way Entrain se ha intencionado. Hostias. Hostias. Esto es un error de la... Buah. Es muy loco, eh. Es muy loco. Normalmente encima he hecho eso jugar ahí pegadito. Vamos, me lanzan en ese humo y me hacen un hijo. Siguiente clip de Breeze. No pone nada más. Este no lo he visto tampoco. Qué mala suerte. Pero es que... A ver. Bueno, al menos se saca la ronda. Pero no ha sido culpa suya. Todo corriendo delante cuando está disparando. Las cosas como son. Culpa suya no ha sido. En fin, chicos y chicas. Ha sido una semana de muchísimo Counter-Strike. Así que súper feliz de traeros estos clipazos. Espero, como siempre, corazón calla y disfruta del vídeo. Si es así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros y decirme cuál ha sido vuestro clip favorito en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.